Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital Likezone. Vamos a ver en este tutorial las herramientas de recortar y girar. Como veremos ahora, existen varios modos para poder girar nuestra fotografía. Una de ellas es en el modo navegar. Si queremos girar 90 grados, tenemos estas herramientas. Aquí, ya veis, como está esta fotografía, pues le doy aquí y me rota a la 90 grados a la izquierda. Es que le he dado dos veces a la izquierda o a la derecha. Otro modo que tenemos de trabajar las fotografías es con las herramientas de rotar o girar en el modo de edición. Bien, en el modo de edición disponemos ya de otras dos herramientas que nos permiten recortar, girar. El modo más simple que hay es este de aquí, el modo rotar, que nos mantiene las proporciones cuando vayamos rotando, esta cuadrícula, esta parrilla que nos sale, en el sentido que queramos que nos quede. Por ejemplo, si quisiéramos poner esto derecho, giraríamos un poquito para poner las líneas paralelas aquí. Pero en este caso, vamos a hacer otra cosa que sería verticalizar el hombre este para que quede mucho más dramático el esfuerzo que está haciendo, subiendo por las escaleras con la caja. Entonces lo tenemos aquí y si le damos al botón derecho del ratón, se nos abre este pequeño menú que podemos reinicializar para quitar la edición hecha. Entonces la volvemos a poner aquí y cuando le damos entre dos o la intersección de dos líneas, por ejemplo aquí, ya vemos que esto se convierte en el centro de rotación de toda la parrilla. Bien, reinicializamos y queremos que el centro de rotación esté situado sobre el hombre para que no nos corte demasiado las cosas. Y vale, aquí ya lo tenemos. Ya habéis visto que nos ha mantenido la proporción. Ahora le decimos simplemente recorte y ya nos ha recortado la fotografía. Como veis, el hombre queda aquí y es mucho más dramática. El hombre queda vertical y todo lo demás inclinado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser guardar la fotografía. El método más sencillo sería por archivo, guardar o guardar como, le damos guardar, es el control S. Y ya veis que sale aquí esto. Este es el directorio en que está trabajando, lo podemos hacer aquí o podemos buscar en otros directorios. Aquí tenemos, vamos a un directorio superior. Aquí vamos al directorio home, al directorio inicio. Aquí creamos una nueva carpeta. Aquí vemos las carpetas en el modo que podríamos decir de una lista con varias columnas y una lista de una única columna con una cierta información sobre lo que tiene la foto. Bien, vamos a ir al principio, a la foto que queríamos. La cancelamos, le damos control S otra vez. Ya la tenemos situado. Y aquí le podríamos cambiar el nombre a la fotografía. Entonces que sepáis que siempre que lo hacemos con él, guardar o control S, nos irá cogiendo este nombre. Bien, guardamos. Y ahora veremos en el modo de navegar cómo nos ha creado la fotografía. Aquí tenemos la fotografía original y la fotografía que hemos guardado ahora. Vamos a buscar aquí otra vez el modo de editar. Y ahora vamos a utilizar la otra herramienta que es esta, el modo recorte. En el modo recorte vemos que hay unos cuadraditos que nos indican la proporción en que lo queremos poner y aquí nos bloquearía la relación. Entonces aquí le podemos decir cómo lo queremos. Uno por uno sería, el recorte sería una foto cuadrada, etcétera, etcétera. 5 por 3, 6 por 4, las diferentes formatos que quisiéramos. Aquí reiniciamos. Y ya nos pone aquí el uno por uno, que es lo que hemos escogido antes. Vamos a ver si queremos un 11 por 14. Reiniciamos y aquí lo tenemos. Si quisiéramos cambiar el formato vertical o horizontal, le daríamos aquí en estas flechitas y nos lo cambiaría. Bueno, pues vamos a liberar porque ahora vamos a querer trabajar de una manera absolutamente libre. Volvemos a la foto original y le damos a la herramienta. Comprobamos que esté el candado abierto, con lo cual nos podremos trabajar como queramos. Y lo que podemos hacer es, picando con el botón izquierdo del ratón y arrastrando, mover lo que hemos hecho, la selección que hemos hecho. También al mismo tiempo podemos coger y situarla. ¿Veis? Vamos aquí a la esquina. Podemos mover la esquina como queramos. Aquí se pueden mover los bordes. Es bastante versátil. Y lo que me gusta de esta herramienta es que ahora, por ejemplo, lo que yo quiero es dejar los escalones, o bien esta farola, las quiero dejar en posición vertical, la farola y esos escalones en horizontal. Pues entonces me voy fuera de la foto. Ved cómo cambia. El cursor. Aquí es la cruz de mover. Aquí tenemos para mover los bordes y cambiar el borde de la foto. Y si nos vamos aquí fuera, se nos pone la herramienta de giro. ¿Veis qué fácil es? Y además esta herramienta podemos ajustar muy bien porque es muy dúctil. Y ahora lo que quiero yo es, con esta herramienta, pigo el botón izquierdo del ratón y a la que muevo se nos pone la rejilla de giro. Busco el elemento con el que quiero guiar la fotografía visualmente, que sería, en este caso, el farol. Aquí lo tengo. Ahora el farol nos quedaría vertical. Y ahora lo que puedo hacer es quitarle elementos sobrantes. Voy a quitarle elementos sobrantes. Le pongo que es esto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser guardarla. Quiero guardar esta fotografía pero no quiero borrar la anterior. Entonces, le doy archivo guardar como, porque si le diera control S o archivo guardar, automáticamente me la cambiaría con el mismo nombre. Y entonces veis que al darle guardar como ya me pone LZ1. Es decir, así podemos ir trabajando y hacer varias versiones de una misma foto. Vale, nos vamos al modo de navegar. Y ya vemos aquí las dos diferentes fotografías que hemos conseguido a partir de una sola. ¿Veis? El efecto de las dos es diferente. Y esto han sido las herramientas de recortar y rotar. Bueno, pues espero que os haya sido interesante el tutorial y agradezco muchísimo que veáis los tutoriales. Hasta pronto. Gracias.